¡Reconocida por su auténtica voz! ¡Ahora canta para todo el Perú, hermosos santiagos, Giovanna Vargas! Dicen que te vas, anda, vete, ya no vuelvas nunca a mi lado ¿Para qué rogarte que te quedes? El amor no se compra en la vida Dicen que te vas, anda, vete, ya no vuelvas nunca a mi lado ¿Para qué rogarte que te quedes? El amor no se compra en la vida De nada me sirven tus caricias, ya no creo más tus promesas Si tu corazón es para otra, lárgate con ella y nunca vuelvas Y cómo baila y cómo goza este Santiago en Huancayo, Jorge Pérez Rosas Dicen que te vas, anda, vete, ya no vuelvas nunca a mi lado ¿Para qué rogarte que te quedes? El amor no se compra en la vida De nada me sirven tus caricias, ya no creo más tus promesas Si tu corazón es para otra, lárgate con ella y nunca vuelvas De nada me sirven tus caricias, ya no creo más tus promesas Si tu corazón es para otra, lárgate con ella y nunca vuelvas Lárgate, lárgate con la ostra, lárgate, lárgate con la ostra Ahora llores, ahora sufren, mentiroso, mentiroso La sensación del Santiago ¡Chobana Vargas! Friégate, jódete, pobre mañoso Ya no vuelvas, ya no vuelvas a mi lado Jódete, friégate, pobre mañoso No mereces, no mereces mi cariño Friégate, jódete, pobre mañoso Ya no vuelvas, ya no vuelvas a mi lado Jódete, friégate, pobre mañoso No mereces, no mereces mi cariño Jóntate, friándate por bañoso Jóntate, friándate por bañoso Por cebollita china ¿Y por qué? Porque tienes la cabecita blanca Y el rabito verde ¿Ahora qué dirás, santiaguero? ¿Ahora qué dirás, santiaguero?